este es un arce kashima que quiero trasplantar de esta bolsa ya he modelado hace tiempito ya buen tiempito y ha empezado a limificar incluso he cambiado alambre voy a pues plantar de una vez a una macetita estoy pensando en esta maceta que sería un buen prospecto esta es la posición en la que tendría que plantar o la que planificado esta rama es muy larga espero que haya una protección por aquí para poder cortar acá después creo que la estructura está bien manejada y Gracias por ver el video. 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 Gracias.